Hola a todo el mundo, soy el GMT60, bienvenidos al paso 5 de como hacer el AXTV en Sanidad. Bien, lo siento, pero no pude subir las siguientes partes por motivos personales, pero ya están aquí, no os preocupéis. Bien, en este paso tenemos que comprar las nuevas Claymores del mapa, que se llaman Spikemores. Son unas Claymores con un ejercicio de clavos de madera. Bien, las compramos y nos venimos a la cueva. Como veis hay unos agujeros en la pared, 4, y hay que poner las Claymores enfrente de ellos. Activar la noche y pasar de ronda. Una vez que pasemos de ronda los zombies empezarán a pasar y las Spikemores empezarán a explotar. Los clavos estarán en los agujeros de manera que estén tapados. Una vez que estén los 4 agujeros tapados, y repito, tapados, tenéis que ir a la catarata y hay una roca en medio. Ahí habrá un ladrillo que diga, no cuches de aquí, pues pulsarlo y empezará a caer agua de la cascada. Y se tendrá que hacer de día después de haber hecho un comentario. Bueno, os dejo el vídeo para que lo veáis. Los dos, están mis caras, los equipos de la batalla. Los equipos de la batalla. El ordenónico ha reconstruido una estructura tan bajista. Fuerza para que la combina se haya ganado de poder subir! ¡Suscríbete! 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 ¡Socundiguitos, Sofín! ¡Oh! ¡Desea por hora, Atágio! ¡Hey! ¡Podemos llegar arriba! ¡Socundiguitos!